1. Idea. Ser de contribución. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a realizar el proceso de transformación digital en el seguridad y sano del trabajo? Hablando específicamente de inspecciones, porque ese es el tema que nos corresponde. ¿Cómo vamos a facilitar este proceso? Entonces, para eso tenemos nuestra herramienta, nuestra plataforma, que ingresamos al sistema y acá tenemos en el Planear el programa de inspecciones. Entonces, aquí ya hemos creado nuestras inspecciones para el año 2021. Acá simplemente lo que yo hago es ingresar a este punto y editar, ¿cierto? Acá tengo, digamos, la estructura, una información general, el nombre y cuáles son las inspecciones planeadas que quiero incluir como tal. Entonces, acá tengo las diferentes inspecciones. Aquí hago el proceso. Puedo editar ese elemento y puedo asignar a un responsable, que es el que va a dar cumplimiento. Acá, pues, ya he creado unas listas de chequeo base y aquí voy a incluir las que correspondan porque estos elementos van a estar relacionados con la ejecución. Entonces, en términos generales, ahí tenemos las diferentes listas. Entonces, ya tenemos nuestras listas creadas acá. Vamos a hacer el ejercicio. Entonces, en términos generales, tenemos aquí lista de verificación. Entonces, nosotros creamos esta inspección para maquinaria y equipo y el control de las energías peligrosas. Entonces, vamos a intentar hacer la inspección. Ingresemos aquí. Entonces, tenemos una información complementaria. Entonces, la actividad o tarea, vamos a decir. Entonces, cuenta con puntos de bloqueo, fuente de alimentación primaria, fuente de alimentación secundaria. Listo, le damos guardar. Acá tenemos los ítems de verificación. Recuerden que las listas de verificación nosotros las creamos. Dispositivos de bloqueo. Entonces, para interruptores de sándales, sí. Mire que yo podría estar tomando una evidencia acá. O sea, si estoy desde el celular, puedo subir el soporte, tomar la foto, la evidencia. Entonces, acá colocamos el área y la firma. Estamos cumpliendo dos objetivos. Uno es el hecho de que estamos utilizando la lista de verificación, pero estamos mostrando también cómo la lista de verificación en este momento está relacionada con el programa de inspección. Entonces, ya miramos que tenemos nuestro programa de inspección. Entonces, acá tengo mi programa de inspección, ¿cierto? Acá tenía una actividad que, si bien es cierto, está programada para febrero, la estoy realizando el día de hoy. Entonces, miremos acá. Entonces, actividades programadas en total tres, una y ejecutada cero. Acabamos de realizar la lista de inspección de energías peligrosas, febrero. Pero vamos a mirar los reportes. Miren que no la tenía programada en enero, pero sí la tengo ejecutada. Y miren que aquí ya me da el cumplimiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Que si yo ejecuto otra en febrero, pues simplemente el cumplimiento de la programación ya no va a ser del 100, sino va a ser del 200%. ¿Qué quiero decir con esto para cerrar? ¿Cómo el proceso de transformación digital me está facilitando la tarea? Por un lado, un formulario que me permite recoger la información en línea y vamos a mirar el resultado de esta inspección. Porque es que ya me quedó el resultado de la inspección. Genero el reporte y miro cuál es el resultado de la inspección. Si hubiera tomado fotos, no lo hice en este momento porque estoy haciendo desde el equipo de computador, ya mi informe ya estaría listo. Miren que ya me quedó acá el informe, está listo. Me aplica, no aplica. Si hubiera colocado alguna observación, el soporte me sale acá y me dice un cumplimiento. Entonces, miren que el cumplimiento en porcentaje de este ítem es del 66. Y en general fue del 88.24. Lo interesante, por un lado, ya tengo el resultado de la inspección. Pero ya tengo el resultado de la ejecución de la inspección en mi programa de inspección y su cumplimiento. Entonces, ya tengo el avance de ese indicador. Eso es lo que se denomina transformación digital. Y cómo hoy día las herramientas nos pueden facilitar la tarea para reducir la carga administrativa y reducir los reprocesos. Esa es la invitación que tenemos para ustedes. Si les interesa conocer de qué manera podemos ser más productivos y aplicar estas herramientas, en unoidea.me queremos ser de contribución. Sabemos lo que hacemos y lo hacemos fácil para ti. Así servimos, generando relaciones y conexiones de negocio.